Recuerda chicos que si compréis este base de batalla o cualquier cosita de la tienda de objetos Siempre hay gente con el código sin sangre Ya que de esta forma vas a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, código sin sangre en apoya a un creador Bueno chicos, en esta primera misión de Doom lo que tenemos que hacer es sobrevivir a daño de fuego, ¿vale? Nos está marcando que nos dirigimos a diferentes gasolineras Así que bueno, lo que vamos a hacer es básicamente dirigirnos a diferentes gasolineras A ver si no me tengo que pegar mucho contra este de aquí Y bueno, pues aquí tenemos una de las gasolineras que nos está marcando, ¿vale? Y no sé si se refiere a que, bueno, que hagamos explotar esta zona y sobrevivamos O que exactamente Pero vamos a hacerlo Es explotar esto Y esta era una distancia moderada Que no creo que me haga daño del todo Pero bueno En total nos pide que nos haga 50 de daño Que vamos a curarnos por aquí A tope Y disparamos, ¿vale? Este es el daño de fuego Ahí está Estoy de daño de fuego Está riendo esto Ahí está, chicos Soliendo el daño de fuego Era básicamente que riese la estructura, ¿vale? Ahí está Misión completada, chicos Perfectísimo, gente Y bueno, pues si no sale así Fue necesito de estructura de madera Listo Primera misión de Doom Completada Después de un like si te ha gustado el vídeo Y código sin sangre Adiós